Esta gente se empeña en esclavizarnos. Por ahí anda un tal Ezequiel Zamora, organizando a los campesinos pa'l sace. Si él se alza, yo me voy con él. Ojalá fueran esta tierra nuestra. Bien malo está sembrando en tierra ajena por un plato de comida. Su nombre, por favor, Ezequiel Zamora. Usted debe impuestos al Estado, así que no puede votar. ¿Quién puede pagar un impuesto tan alto? ¿Cómo que no puede votar? Estoy en todo mi derecho. Ya le dije. Usted no va a votar. Retírese. Esto no se va a quedar así. No podemos permitir abusos como este. Señores, Dios hizo el agua, la tierra y el aire para todos. No podemos permitir que nos quiten lo que por derecho nos pertenece. La libertad sin tierra no es más que otro medio de esclavitud. ¡Ey! ¡Viva Zamora! ¡Viva Zamora! ¡Viva Zamora! Estas tierras que ustedes están utilizando, debido al incumplimiento del pago de los impuestos, pasarán a pertenecer al presidente José Antonio Páez. ¡Goliarca! 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 Zamora está alborotando el pueblo. Mmm... Yo que usted lo metería en el calabozo. Sí. Con eso seguro se dispersarán sus seguidores. Mmm... Ese Zamora lo que me está dando son canas y barriga. ¡Ja, ja, 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 ja! Las ideas liberan. MÚSICA Gracias por ver el video. ¡Corianos! ¡No temáis! La Federación es el gobierno de los libres y Venezuela obtendrá el logro de la Federación. ¡Vamos! 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 ¡Historia! 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 ¡Historia y hombres libres! ¡Oleal Cartelán! ¡Viva la libertad! ¡Oleal Cartelán! El cielo encapotado anuncia tempestad El cielo encapotado anuncia tempestad El sol tras de las nubes pierde su claridad ¡Oleal Cartelán! ¡Viva la libertad! ¡Oleal Cartelán! ¡Viva la libertad! ¡Avivan las candelas! ¡El viento marinés! ¡Avivan las candelas! ¡El viento marinés! ¡Y el sol de la victoria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Oleal Cartelán! ¡Viva la libertad! ¡Aven las puntas! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!